...de las estrellas de Mau y a la gran fiesta del fútbol en el Calderón como punto de encuentro entre aficionados del Atlético de Madrid. ¿Quién no ha soñado alguna vez con tener la oportunidad de jugar aquí en el Vicente Calderón? Pues ahora con Mau es posible. Nos encontramos en un evento en el que gracias a Mau buscamos disfrutar de nuestro deporte favorito y hacerlo fomentando el Fair Play con deportividad y sentido creativo del deporte y en el que nuestros principios básicos son el respeto al contrario, a los árbitros y a las reglas del juego. Por lo tanto fomentemos entre todos la cordialidad, la tolerancia y el buen ambiente entre todos los que estamos disfrutando de este gran día. Un día cinco estrellas en el que gracias a Mau vais a sentir lo que significa jugar aquí en el Calderón donde cada domingo venimos a ver y animar a nuestras estrellas y que con el paso del tiempo ha convertido a los jugadores del Atlético de Madrid en grandes leyendas. Esperamos que disfrutéis de la experiencia Atléticos 5 Estrellas. ¡Gracias! 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 Ahí van llegando ya los goles, ¿eh? los diferentes campos en todos los partidos con esas celebraciones tan especiales y que luego vais a poder descargar de nuestra página web y también de las redes sociales. Participa y celebra el gol como más te guste. ¡Gracias! 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 Bueno, que más final de los partidos en ese campo número uno del gol habla del Atlético Torrejilla. Menor de buena por haberlo conseguido. Quedan muchos minutos todavía para seguir disfrutando aquí sobre el peste del Calderón. ¡Gracias! 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 Recordamos a todos que para tener el mejor recuerdo de este día, y aunque ya sabéis que podéis llevar vuestras propias cámaras, contamos con fotógrafos profesionales que están a pie de campo cubriendo vuestros partidos en esta inolvidable experiencia. Además, vuestra foto de equipo la vais a poder descargar en los perfiles de las redes sociales y también a través de nuestra página web atleticos5estrellas.es Recuerda, te esperamos con las mejores fotografías de este día en nuestra página web atleticos5estrellas.es ¡Suscríbete al canal! 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 Acabaría pasando Que al tumbarme Al lado izquierdo Esta cama ya no estés a mi lado Hoy entradas en el techo Nuestras sombras parecían gigantes Nos creímos que la vida Bueno pues llega otro gol Además animando mucho ahí Y los amigos, aficionados, familiares Que acompañan hoy En ese campo número uno Tanto Atlético Toledano Como Atlético Torrecilla Como a esperanza Contra un perito de sol Que desvanece el sol Que te mira pasar Que se mira otro mirar Que no amanece Sobra tanto color que aropa Sé que hasta el frío se queda Por más que sigo alerta Me encanta una cariña de vuelta Y en tu lugar de abandonar Reclama de tu fin Y en tu lugar de no ser Y en tu lugar de no ser Y en tu lugar de no ser Puedo figurarte al fin de mi camioneta, pero no puedo estirar en mi camioneta. Número 3, ahí está, con el reciclón rojo, navazarrón. También tenemos los colores sobre el césped del calderón. Intentando llenar una vida del ojo. Ya no, no amarete, ya no, no amarete, ya no, no amarete, sin ti amarete. Tú y tú la canta, tú y tú la canta, tú la canta, tú la canta, tú la canta, tú la canta. Que todo el sol se suave del sol. No, no amarete, ya no, no amarete. Y os recordamos a todos que podéis conseguir con Mau un abono VIP doble para toda la temporada. ¿Qué tenéis que hacer? Tenéis que entrar en la página web www.atleticor5estrellas.com y descubre ahí cómo participar en el sorteo de dos abonos VIP aquí en el Vicente Calderón. que no pierda la gran oportunidad de seguir ganando con Mau. ¡Qué bien sabe ser del Atleti! ¡Qué bien sabe ser de Mau! ¡Gracias al video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando ya falta un poco para que vayan a determinar estos partidos, vamos a aprovechar la oportunidad para despedir a todos los equipos que nos han acompañado anteriormente. Así que damos las gracias a los equipos Copa de Alba, PS Cala Roja, Indios 2016, La Madriguera XXL, Todos Favón y VK Fernández Serrano. Gracias por acompañarnos en este día. ¡Gracias! Hoy también nos invitamos a vosotros y a vuestros familiares y amigos que han venido a veros vivir y compartir este día. Gracias por acompañarnos en esta gran experiencia y hacerlo con nuestra página web y a través de las redes sociales. Visita nuestra web www.atleticos5estrellas.es. Recuerda www.atleticos5estrellas.es donde vas a encontrar toda la información del evento y los mejores momentos de este gran día mau. Súmate y comparte la experiencia Atlético 5 Estrellas a través de las redes sociales. Síguenos en Twitter, arroba atm5estrellas, arroba atm5estrellas en nuestra dirección de Twitter. Además, te esperamos. Participa y comparte todos nuestros contenidos de Facebook en Atlético 5 Estrellas. Atlético 5 Estrellas en Facebook. Y eso sí, siempre mencionando este gran día con el hashtag Almohadilla con Mau en el Calderón. Almohadilla con Mau en el Calderón. Coge ahora tu teléfono móvil, navega, comparte y participa en las redes sociales en este inolvidable día con Mau. Almohadilla con Mau en el Calderón. ¡Suscríbete al canal!